Hoy la historia de mi reino de Fernando es un gran amigo de la antigua donde se ha hecho un gran rito para que el ritual se sientan hasta la boda Cinemacom Fernando Espina, felicitaciones por la boya película que te emociona ¿Cuánto tiene de emocionante y de cinematográfico para vos? Bueno, las dos cosas porque es muy emocionante te diría una experiencia muy sanadora poder hacer una película sobre mi gran amigo de la adolescencia sobre mi padre, mi madre, mi hermano los guardavidas de Villagreses, mi pueblo con una intención... La farmacia, los cuadros y por sobre todo hablando todo el tiempo del arte de la expresión artística de cómo una persona puede trascender a través de la expresión artística como es el caso de mi padre que se encuentra conmigo a través de la poesía que escribió que se ha hecho 15 años antes que habiendo ya partido entonces, bueno... Y a pesar de los mandatos que tenía él Exactamente Para él lo importante era lo que quería hacer que lo inculcó, ¿no? Su propio deseo, exactamente No te puso ninguna barrera al momento de irte Exactamente Exactamente Se habla de tantas cosas la película, ¿no? Del legado, de nuestros antepasados Y para mí, mientras hacía la película fue ir descubriendo la poesía de mi padre al cual yo no le había prestado tanta atención en otro momento de mi vida y es mi amigo el que me la da Y vos dijiste, ahí vamos a hacer una... Vamos a hacer una película con esto Ahí empezaste como a ver qué vas a mostrar Ahí empezó, digo, por sobre todo empezó con dos cosas con el ritual de ir nadando hasta la boya que de golpe me di cuenta que hacía muchísimos años que lo hacíamos y que no es que nosotros decíamos hacemos un ritual de ir nadando a la boya Claro Y llegaba el primer día de diciembre poníamos la boya era casi como una cosa que no se podía dejar de hacer y empezábamos a ir todos los días y terminaba el verano y habíamos ido todos los días hasta la boya nadando y los padres nos provocan una alegría que se ve ahí cuando llegamos por primera vez y yo me pongo a gritar y a reír es tal cual